Alfredo, pues tenemos la suerte de tener con nosotros a Julia Navarro, periodista y escritora. Ha vendido millones de novelas en España, Latinoamérica y hoy está aquí en Almería para presentar su nuevo libro, su nuevo ensayo, Una historia compartida. Muy buenas tardes, Julia. Hola, buenas tardes. Bueno, un ensayo en el que hace un repaso a mujeres que le han marcado su vida. Sí, a mujeres a las que he conocido a través de mis lecturas y a través de mis viajes, mujeres cuyas aportaciones en la filosofía, en la literatura, en la música, en la política, en el arte, en fin, en todas las materias ha sido fundamental. Sin ellas, pues no se habrían dado los avances y el progreso que se han dado en todas estas materias que acabo de mencionar. ¿Mujeres que a lo mejor en su momento tuvieron que dar un poco un paso atrás por los hombres que tenían a su lado? ¿Mujeres? Vamos a ver, la historia la han contado siempre los hombres y las mujeres hemos sido una nota a pie de página. Eso cambia a partir del siglo XX y, en definitiva, no nos podemos explicar los unos sin los otros. Por eso el subtítulo del libro es con ellos, sin ellos, por ellos, a pesar de ellos, contra ellos. ¿Por qué? Pues porque ha habido hombres que han sido realmente un secante en la vida de estas mujeres, sin embargo, ha habido otros que han sido un estímulo. Ha habido de todo. ¿Y a esas mujeres que aparecen y que le han marcado durante su trayectoria, ¿podría quedarse con alguna que le haya tocado la fibra o que le haya generado algo y que podamos destacar? Me quedo con todas, porque de todas he aprendido algo, todas me han enseñado algo. Me quedo, sobre todo, con muchísimas científicas cuyos nombres son absolutamente desconocidos para nuestros escolares. A veces se dice que las niñas no eligen las carreras de ciencia y yo siempre digo, claro, porque no tienen referentes. Pero no tienen referentes no porque no haya habido mujeres importantísimas en el mundo de la ciencia, sino simplemente porque estas mujeres no han llegado a los libros de texto. Entonces, yo creo que la gran asignatura pendiente de nuestro sistema educativo y de otros sistemas educativos es incorporar a las mujeres cuyas obras son importantes y hay que incorporarlas a los libros de texto. Es importante entonces leer este libro para ello. Un libro que me decía un viaje para mí, supongo que como todos los que escribe, y en este caso se gestó durante la pandemia. ¿Llevaba tiempo sin escribir? No, no. Yo llevaba tiempo sin escribir ensayo, pero sin novela. Durante la pandemia terminé de escribir mi anterior novela de ninguna parte y empecé a escribir otra novela, que es con la que estoy ahora. Pero me costaba, me costaba. Yo necesito impregnarme de la vida para poder contarla. Y ver la vida a través de los cristales de las ventanas me resultaba harto complicado. Entonces empecé a escaparme de una forma literaria, que era a través de los recuerdos, de las lecturas que me han acompañado a lo largo de la vida y de todas esas mujeres que me han enseñado algo. ¿Podría decir que de los libros que ha escrito quizás es en el que sea un poco más autobiográfico, se sienta más identificado? Sí que es el libro más personal, porque es un recorrido literario, es un recorrido de mis lecturas. Entonces voy explicando cómo llegan estas mujeres en determinados momentos a mi vida, cómo las voy descubriendo, qué pienso de ellas y sobre todo, qué pienso de los hombres que compartieron las vidas de estas mujeres. Porque es muy importante, de ahí que se llame una historia compartida. La historia no se puede contar a medias, la historia es de todos. Ellos la contaron durante muchos siglos sin casi mencionarnos, pero yo creo que nosotros somos más inteligentes y tenemos que mencionarlos a ellos para que se entienda el contexto de por qué suceden las cosas. Si no, es imposible entender nada. Tendremos que leerlo, entender ese contexto desde el punto de vista que usted nos lo explica. Le vamos a dejar ya, pero rápidamente decíamos que llevaba tiempo sin escribir ensayo, estaba con esa novela, que creo que ya le queda poquito para terminar. Muy poquito, me queda muy poquito, pero todavía estoy en ella. ¿Puede dar un adelanto? ¿Nada? ¿Nada de nada? Bueno, en eso yo hasta que no pongo la palabra fin, no hablo de lo que estoy escribiendo. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Alfredo, pues tendremos que esperar a conocer esa próxima novela. De momento nos quedamos aquí a ver todas las cosas y a conocer todas esas cositas interesantes que nos va a contar sobre este último ensayo. Gracias.